La legisladora de la zona sur, Sonia Roja, durante este primero de mayo presentó dos proyectos de ley. El primero de ellos se trata de la ley para promover la construcción de un hospital étnico regional, gínico-oncológico con una visión multicultural en Buenos Aires de Punta Arenas, con el fin de darle cobertura médica al cantón y a los territorios indígenas de la zona, bajo el expediente número 23084. Con esta iniciativa de ley se busca autorizar a la Caja Costaricense de Seguro Social, para que lo financie por medio del fideicomiso inmobiliario entre la institución y el Banco de Costa Rica. Este hospital tendría un modelo de atención de salud primaria mixta, combinando la medicina quirúrgica con especialidades médicas y cirugías ambulatorias de baja complejidad, además de la atención de ginecología, oncológica y la medicina autóctona de las personas indígenas que habitan en la zona, respetando los genotipos de las diferentes etnias en el tratamiento de la salud. En cuanto a la salud, pues sabemos muy bien la necesidad que tenemos de trabajar en el área de salud. En cuanto al cantón de Buenos Aires, que es el cuarto cantón más grande de Costa Rica y con la mayor cantidad de personas indígenas, pues hoy quiero poner ese grano de arena de mi parte para que se considere esta construcción de nuestro hospital étnico, gineco-oncológico. ¿Por qué gineco-oncológico? Porque tenemos muchas mujeres que han sufrido cáncer de cervix y eso les motiva a poder darles una esperanza de que el día de mañana podamos tener ese acceso a la salud completamente como debe ser, porque todos nosotros tenemos derecho a la salud. La segunda es sobre darle acceso a financiamiento a pequeños productores, microempresarios y emprendedores indígenas con el Sistema de Banca para el Desarrollo, bajo el expediente número 23.083. Con esta otra iniciativa se pretende facilitar el acceso a las personas indígenas al sistema, con el propósito de apoyar a los pequeños productores agropecuarios, microempresarios y emprendedores, para que así puedan fortalecer el desarrollo socioeconómico de la población indígena del país. Para tal efecto se adicionaría un artículo 7-ter a la ley 83.34 del Sistema de Banca para el Desarrollo. El emprendimiento pues ya tenemos una banca para el desarrollo, pero banca para el desarrollo no es accesible para todas las personas costarricenses y una de las personas costarricenses para las cuales no es accesible, es para las personas indígenas. Entonces hicimos un proyecto para que se pueda modificar y pueda tener acceso. La legisladora espera el apoyo para ambos proyectos de ley que presento.